Ahora si, y donde esta mi gente de esquipula A cuanto les encanta el bacanar Y cuanto se van a despertar de goma Ay son menos, son menos, hay gente que no Ok chicas, prueben, prueben primero, no pueden Prueben, primero prueben, primero prueben Hay que estar rebaloso, para bailar Si se puede, si se puede o no se puede Si no se puede, pues no te caes, si se van a caer no Probamos Tienen que probar chicas, si no se sienten seguras no lo hagamos Agarra o agarra La Lucia, pues no entonces chicas, gracias Lo sentimos, es que está muy rebaloso aquí Pero les pregunto, ¿quieren concurso? Tío, présteme el teléfono Présteme el teléfono Mandar algún mensaje de alguien que quiere subir acá a concurso Subilo porque subilo Se llama A ver A ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver, viene, 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 viene Se llama Rufino Vos sos Rufino baby Para arriba entonces Ok Necesita una chica Cuidado ahí, cuidado ahí, cuidado ahí, cuidado ahí No, ella, banda hasta los quesos baby También quiere baby, el otro amor, el otro amor quiere subir también Hoy va a ser guerra de babies, guerra de babies Necesito dos varones, un varón y una mujer Un varón Pero aquí yo la miro Dale, pues súbite, pues la chela ¿Quién te caes? ¿Quién te caes? ¿Quién te caes? Un varón, un varón No, no, ¿cómo te miro? ¿Estás en tus cinco sentidos? ¿Quién andas? ¿Con quién andas vos? ¿Con quién andas? ¿Solo andas? ¿Tú andas con amigos? ¿No tenés vida vos? ¿Si tenés vida? Trabajá, estudiá ¿Tenés mujer? ¿Tenés hijo? ¡Baco, no fregué! Me da pesado, pobrecito, dale Te vamos a dar vida ahorita Dios mío Oye, espérate, ella lo siento baby, ya no Solo los que llamé, solo los que llamé Gracias, gracias Gracias, solo los cuatro que llamé, lo siento, lo siento Ok, por allá, por allá baby, por allá Por allá, por ahí te podés caer, por ahí te podés... Ay, Dios mío, ay, mi madre Baby, subiste el zíper, subiste el zíper, sí, subiste el zíper El zíper Ok, viene Por acá, bueno Se te ha dicho, alo, ahí, alo, ahí, se te ha dicho, allá a la orilla Usted está en el concurso Usted me pone Francisco, va a seguir solo No más nadie, no más nadie, nadie más Nadie más, lo siento, nadie más Ya no ¿Listo? Listo Ok Ya habíamos subido dos more en un mismo concurso Sí, ok En uno solo Muchachos Ok Hay dos baby Hay un filetito Y hay un brother que dice que no tiene hermano, no tiene amigo Vino solo al bacanal, él es el solo Él es Han Solo ¿Con qué comenzamos? Con el more de rojo, pelirrojo Dale baby, dale, 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 dale Un movimiento sensual Un movimiento muy sexy Un movimiento muy sexy Hay que se viene con la sucomite, bailes, que es una Para bailar, es una Para menear, es una Para gozar, es una Y el amor, no lo bailan así 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 Qué sensual, baby Qué barba, qué sensual Para abajo Suavecito para arriba Para arriba Para arriba Suavecito para abajo Para abajo Para abajo Suavecito para arriba Para arriba Para arriba Sensual Tal vez los chicos de las luces nos ponen todas esas luces que están ahí La robótica hacia adelante, que está demasiado oscuro Por favor Todas a un mismo punto, por favor Baby, vení ¿Cómo te llamás, baby? Rufina Transformación Transformación, muchachos Pero, pero, ¿qué pasó? La gente quiere a gente, a gente, por favor Arrésteme pronto Arrésteme pronto Por una locura Voy a romper Me da miedo Me da miedo el temor Cuando dice arrésteme pronto Se ponen las manos atrás Cuando dijeron arrésteme pronto Ay, mi madre Ok, presentación express y rápida, por favor, chicas Y por allá Y por allá Ay, yo soy Naomi Y por acá Ay, yo soy Josefa María María Josefa María Josefa, te pareces al baby de María A Ronald Pensé que te llamaba Ronald ¿Cómo yo? Ronald Chachos Chachos ¿Se parecen? Sí, yo no sé Yo no sé A mí me puede decir Dashanda ¿Cuántos años tenés, baby? Veinticin 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 ¿Cómo ves? Son veinticin Naomi Ay, te doy una perrísima Perrísima Ay, sí Me encanta tu color de cabello Te pareces a Lava Girl La chica de Lava ¿Cómo la ves? Charla ¿Cómo la veo? ¿Cómo la ves? Mega perrísima Sí ¿Y vos cómo la ves? Me encanta su pela ¿Te gusta su pela? Su pela ¿Y su rostra? ¿Y su cuerpo? Sí, sí Bien divina ella Sí, pero Ella es que la María María Josefa ¿No le han visto esos labios? ¿Los labios? ¿Cómo? Ay, ay, ay Pero María Josefa ¿Por qué estás pendiente De los labios del morro? ¿Te gustan los labios del morro? Ay, es que tan carnos Ven y ven Ven y ven Ay, ay, ay Tírale un beso Así, un pico Así A la María Josefa Para que mire Con esos labios hermosotes Tienen la bemba colorada Decía Celia Cruz Eh ¿Vos sos? Soltera Casa Divorce De mosquita Buena vida Trae el mundo Que cerrar el vino Ya no sé Soltera Soltera Vente para arriba baby Que nos vamos a seguir mojando Por favor los concursantes Háganse ahí Ahí Para que no se me mojan Ni se resfríen Eh ¿Cómo es ese hombre Que te pone chirre Que te pone tetelque Que te pone quique Que te pone llamarada Que te pone espesa Como el tibulote A sudar Y a su harta noche ¿Cómo es baby? Reescribilo Describilo Alto 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 Y blanco Alto, blanco Y guapo Alto, blanco y guapo ¿Qué descripción Qué descripción más exacta? No frealo El mancito es blanco El mancito es blanco Qué descripción más exacta Aquí Aquí todos somos prietos Sí El mancito El mancito Aquí todos somos quemados en hornos Sí, pero, pero, pero El mancito es blanco Hay uno que te guste abajo O arriba de la tarima Arriba Ay, 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 ay ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién es el mancito? El mancito Dios mío Cuidado los teléfonos ¿Quién es el que te gusta? Oscarito Oscarito Bien, Oscarito Bien, Oscarito Bien ¿Cómo es suficiente con la lluvia? ¿Supi-8? ¿Tiene frío, Oscarito? Sí ¿Querés que te calienten? No, 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 así estoy bien Gracias José Tal Tal vez La rufina La rufina No es rufiana Es rufina Música suave, loco Por favor, ahí Eso Decirle un piropa a la Rochelle Mirales Así te gustan, así Con frenito y todo Así con el pelito, así El diablo de tu pela Que le gustaba tu pela Tu rostro y tu cuerpo Dale, dale, dale Dale, amiga Dale, dale Dale, dale Aparece No, eres Google Pero tiene todo lo que busco Mi amor Mere Google ¿Qué es lo que buscas? ¿Qué es lo que buscas? Dale, vamos a ver ¿Qué es lo que buscas? Porque vos lo tenés todo ¿Qué es lo que buscas? No te me pongas francica ¿Qué es lo que buscas? Dale Dígame, yo busco esto, esto y esto Y vos Carlos tiene Dígaselo, amiga Una amistad pura y sincera Ah, una amistad Ah, quieren ser amigos Entonces no le quieres bailar Si quieres No, vos Vos le quieres bailar o no Claro ¿Vos le bailas a tus amigos? Obvio Gracias, amistad Esa amistad es tan peligrosa Pásame el Silvio Pásame el Silvio Pásame el Silvio Ahí está el carro Ahí está el carro Sí, Dios mío Ah Tal vez encienden estas dos Estas de aquí, ve Tal vez encienden estas también Eh, sentate, organito Como cosa tuya Dale, Rufina Dale, Rufina Dale, Rufina Dale, dale Dale, hey, hey, hey Viene Bien 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 El tío está activando todo El tío está activando todo Claro, cariño Toma la Rufina Toma la Rufina Toma la Rufina Esto es un tacho Pero del sueño Entonces, bien, cariño Coronado corre Claro, cariño Claro, cariño Bien 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 Feliz año nuevo ¿Cuánto lleva? Ya perdí la cuenta Ya perdiste la cuenta Ok, tenés derecho a dar un besito En la mañana, en la frente, en el cachete En el cuello, en el pecho o en la espalda ¿Dónde se lo querés dar? De labios armazón En el ombligo En el ombligo Bueno Me voy a Es más Me voy a sacrificar Por preguntarle al público Porque no me puedo mojar Por el alma Pero me voy a brisar Con cariño A ver Dígame una cosa ¿Quieren que le bese el ombligo? Ok Pero, pero, pero Cálmate, Francisca Me va a botar No, aquí está re valoso Ah Ok Pelate la panza Llega, llega, llega Sí, sí, sí Dale, baby Con esos labios carnosos que tenés A ver, baby No te caes No te caes No te caes No te caes Dale, dale, dale Con esos labios carnos No te caes Con esos labios carnos No te caes Te caes No te caes Sí, también de uno Dos labios carnos Otros labios carnos Accesito Otros labios car Latinx El salvaje Dale, chavalo, dale, que estás tomando video ¿Para qué querés ese video? Dale, dale, dale Eso, mi pan, gracias Eso, mi pan, gracias Ahí va, ahí está, dale, dale Loco, fíjate que todo está bien Todo está tranquilo, Twanny Pero ¿para qué querés el video del bailando? El video que está filmando y le está haciendo ¿Para qué lo querés? ¿Lo va a ocupar más tarde? ¿Lo va a subir a TikTok? ¿Cómo? Ay, oí, ay, Chele, ay, Chele Eso que no me tenés amigo, ni a qué vas a decir, baby Es pirulino Dice que sos pirulino, dice Así le dice ¿Cómo te llamas, Fricks? Michael Ortega, para todos ¿Michael Ortega? Para todos ¿Cuántos años tenés, Michael? 23 años 23 años Baby, mira Poco no seas pirulino Michael ¿Cómo ve esos 23 años? ¿Cómo ve esos 23 años? ¿Cómo lo ve vos? No los tiene ¿No los tiene? ¿Cuántos tiene? ¿Tiene más? 25 ahí ¿Cómo lo ve? ¿Cómo lo ve? Más o menos No, no crees Te está bateando fuerte el baby Te está bateando fuerte Vamos a disfrutar el otro baby Que está aquí ¿Cómo ve esos 23 años, baby? ¿Cómo lo ve con sinceridad? Riquísimo Sin pensarlo Me lo he hecho cinco veces ¿Qué? Bien, Michael Bien 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 Bien, Michael Bien, bien, bien Bien, bien, chaval Bárbaro ¿Lo puede coronar? ¿Pasó? Soltero, casado, divorciado, de mosqueta Voy a la vida Trae la mente de cosita de la minera Yo no sé ¿No la pensé? Ah, no la pensé ¿Qué sos? Soltero Soltero, soltero Soltero ¿Te lo creo? Sí, te lo creo Oye, esta lluvia es rara Sí, sí, no fregués Vení ¿Cómo te gustan? Vení, acércate aquí ¿Cómo te gustan las mujeres? Me gusta que sean Plural Plural ¿Cómo? Plural Oye, oye ¿Qué pasó? ¿Quién tiró eso? ¿Quién? Ah ¿Qué significa ser plural? Una mujer plural Una mujer plural Es una mujer Que como que Que es mujer Y es otra cosa también Y es todo ¿Te gustan grandes? ¿Te gustan grandes? Grande Plural y grande Esperate Esperate, esperate Es que para mí Una mujer plural Es que es mujer Y otras cosas al mismo tiempo En plural Muchas cosas al mismo tiempo Y grande Hasta raro No fregué No fregué, Michael No fregué Esperate, chaval Me está asustando Grande Grande no de gay Sino grande de estatura Muy hermosa Por cierto Papá Ah Ves Nosotros somos los malpensados Ustedes que están en la casa Sé que están en los comentarios Comentando Solo cosas constructivas Sí, ya me imagino Sí Dicen que son culpables En los comentarios No sé a qué se refieren ¿Hay alguna mujer allá abajo Que te guste? ¿O aquí arriba? Pues en realidad A gustarme no Pero sí ¿Te atrae? ¿Te atrae? Sí ¿Cómo es que Se llama? ¿La que está? Roja ¿Cuál? Ella La que está en la parte ¿Quién? Espera, espera, espera Aquí voy yo De Radio Mercate ¿Quién? ¡Ella! Arriba, vení Vení, vení Vení, mujer No se caen No se caen, chicos Que está re valoso Ayúdenle Súbanlo de abajo Dale, dale Dale, dale La tienen que subir Como entre cinco No, vení, baby Por favor Ayúdenme a subir aquí Por favor ¿Cómo te llamas, baby? Me llamo Danelia ¡Danelia! Me cuadra tu nombre Danelia Estuani Así se llama una tía mía Mi tía Danelia No, mi tía Danelia ¿Cuántos años tenés? Danelia Tengo 37 ¿27 años? No, no, no No sé a ti que está muy mayor para vos Vos tenés 23 Decís vos, pues Yo te miro como de 30 Pero no hay falla Pero No, no está muy mayor para vos ¿Te gustan mayores? Vos sabés que la fruta Solita bota su cáscara, mi hermano ¿Vos creés que ella te ¿Vos creés que ella te suelte la cáscara? Ya ¿Sí o no? La suelta Vamos a ver si es verdad Música suave, loco Música No fregué, la va a despulmonar Le va a sacar el pulmón No le veas así Música suave, loco Dale pues Viene su piropo Con mucho cariño y mucho respeto Se lo dice Dale, dale Con mucho respeto a todos ustedes, verdad Es simplemente un vacilón En el patio de mi casa Hay un palo de zapote No pierdo la esperanza que sea tuyo este garrote Mami Música Que fino Que elegante No, que elegante Baby, regresa a tu lugar mejor Perdiste, viste, por Francisco Por allá te pasaste Gracias, baby No, 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 no Anda bailando un solo, mejor Anda, anda, anda Francisco Que va a seguir solo Va a morir, cuero Cuero, va a morir Cochurro 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 Que que onに se tratan aquí los amigos Bo, como se tope Cochurro 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 Bailar tu año, que ande loco En la mona tu año y bailar tu año Las dos cosas las hace tu año Allá, allá, allá A la parte de la rupina Dale, 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 dale Eso, eso, eso Bárbaro, bárbaro 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 Bárbaro, bárbaro, bárbaro Que Twanny, baby, soy bien sensual Me gusta tu estilo, este estilo es como colegial, ¿verdad? Colegial, colegial Es colegial, ¿verdad? Como una Una cheerleader, una porrita, solo le faltan los dos pompones Solo le faltan los pompones Tengo que ponerme serio ¿Cómo te llamas, baby? Hazel Oro Hazel ¿Cuántos años tenés, Hazel? Treinta Treinta años Conozco un especialista en mujeres de treinta para arriba, tío ¿Cómo ve esos treinta años de la Hazel? Riquísimo 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 Bata el bochi ¿Sacan el evento? ¿Sacan el evento? ¿Sacan el evento? Sí, así es ¿Vos sos? Soltera ¿Soltera? ¿Usted lo puede creer? Me está sorprendiendo Pero, ¿con semejante qué? Con semejante maquinón, ¿qué tío? Yo le escuché otra cosa Baby, ¿serás soltera? Soltera ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Hay alguna razón? ¿Cuánto tiempo llevas soltera? Un poquito de tiempo No mucho, sí Es sincera, es sincera ¿Cómo es ese hombre que te pone chirri, que te pone tetelga, que te pone llamarada, que te pone kiki, que te pone espesa como el tibulete? A sudar y a soñar, ¿cómo es ese hombre de escribirlo? Como tú, mi amor Hace como cuatro años Como cuatro años, vean Desde lejos he venido, pasando ríos y fuentes, solo por venirte a dar un besito en tu frente Me quiere besar la frente Está bonito, está bonito Alfredo, ¿qué pasa? Muy pequeña la mujer Es que esta frente no frega baby, aguanta como 30 besos para que cubras todo este espacio Me quieres hacer un baile baby Exactamente ¿Queremos que yo resista tu baile? Yo sé que sí Sí, pasame el silvio loco Yo la estuve viendo bailar, yo la estuve viendo bailar y baila eléctricamente No, sí, se mueve bien Baila eléctricamente, me da miedito, pero va a ser mi madre Lo voy a jugar No lo voy a jugar De la cara no, de la cara En Cristo, en Cristo Me están quemando la piel Ay, 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 el pudim H mining Me quemó, me quemó la pierna Me quemó la pierna Le puede dar un beso a Fred Él la va a oír en la frente en el cachete En el ombligo Sí, en el ombligo El primer beso se desbloquea siempre El gran poder ¿Dónde se lo quiere dar? En el pecho ¿Por encima o por debajo de la camisa? Bajo Ella vino a lo que vino Dijo que en la frente Pero mira cómo me engañó Fue muy tierna en la frente Ahora me quiere besar el pecho Pensé que era inocente ¿Qué? ¿Cómo? Todo te puedo besar si tú quieres ¿Te gustaría que te besara todo? No, 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 solo en el pecho Dale, 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 dale Si no piensan las que comentas ¿Cuál es la que vendió? No, no, solo en el pecho about esto No, no, solo en el pecho No, 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 solo en el pecho No, 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 solo en el pecho No, 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 solo en el pecho No, 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 solo en el pecho Por que la colgada, 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 por que la colgada Ataca, ataca. Sexy, sexy. Uno te baila y te es una bomba, para bailar es una bomba, para bailar es una bomba. ¿Y hay pa' cuál? ¿Y hay pa' cuál? Juan, Juan. Así, así, así. Eso, baby, eso. Quebracate, quebracate. ¿Qué pasa? Más besito para arriba, para arriba, para arriba. Más besito para abajo, para abajo, para abajo. Más besito para arriba, para arriba, para arriba, para arriba, para arriba. ¡Censual! ¿Qué hace movimiento, baby? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Kenia. ¡Kenia! Sí, sí se llama, pero sí se llama. No, baby, lo que pasa es que a los de Conta Azul le gusta ese nombre, ¿entendés? ¿Cómo es otra gente? ¿Cuántos años tenés, baby? 29. ¿29 años tiene que ella? O sea, soltera, casada, divorciada, en bosqueta, afuera, en la vida, traerme otra cosita de la vinera, yo no sé. Soltera. Soltera. Me gusta, me gusta, ¿escucharon la voz? Es una voz muy aguda, ¿decí soltera? Soltera. Soltera. Con los ojos, cerra los ojos, carito, cerra los ojos, cerra los ojos, cerra los ojos, decí hola, carito. Hola, Oscarito. Oscarito. Ah, sí. La carita. Te vení como que, como que te tiré en patines, esa gran bajada, ¿no? Fue que ella entrando aquí. ¿Cómo es ese hombre que te pone chirre, que te pone cerra, que te pone maraca, que te pone pesa, como el teto, o sea, toda la noche, ¿cómo es, baby? Para no irnos tan largo, me gustan tres. Bueno, tenés que coger a uno, porque nos estamos mojando todas las frutas que querés en verano, o sea, el jocote. Bueno, pero a los tres les voy a dedicar un piropo. ¿Quiénes son los tres que te gustan? Vos, Oscarito y Omar. Ay, los tres de adelante. Vos, Oscarito y Omar. Este, esta agua está fría y helada, vos. Está riquísima, está riquísima. Dale, pues. Ok, perfecto. Ok, está bien, entonces. Dale, por favor. Dale. ¿A quién les voy a tirar el piropo? ¿Los tres al mismo tiempo o uno para cada uno? Uno para cada uno. Dale, a mí primero, pues. Dale, rapidito. Vamos a dejar de último. Dime solo, a ver, los tres. ¿Sabes por qué los ángeles están enfadados conmigo? Porque en vez de soñar con ellos, sueño contigo. Quisiera ser tu profesora de tercero para pasarte al cuarto, Marcito Rico. Vamos a, vamos a. Ni fresa ni zarzamora. Es tu carita lo que enamora. ¿Sabes? Tienes todas las propiedades. Es un excelente café. Rico, fuerte y caliente. Y como ya sabemos que Fred es el más isañoso, radio mecate, entonces le viene uno más caliente. Fred, si fueras huerfanito yo te regalaría una mamá. Te bajaría una estrella, pero me quemaría como cote. Mejor te bajo el cierre del pantalón y te chupo este. Hay que admitir algo, hay que admitir algo. Trajo seis piropos distintos. Seis piropos distintos. Felicidades, es verdad que sí. Nunca me ha pasado eso. ¿A quién le querés hacer el baile? A Oscarito. Oscarito, bien, Oscarito, bien. Bien, Oscarito, dale, desquité el sueldo. Desquité el sueldo, bien, bien. Dale, pues, dale, pues, vámonos, 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 vámonos. Va. Oscarito, Oscarito. Hoy se mueve, chiquito. Bien, Oscarito, bien, Oscarito, bien. Qué bárbaro, Oscarito. Sí, 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 sí. ¿A quién le va a dar el beso de los tres? A Oscarito. Oscarito también, bien, Oscarito. Bien, 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 bien. ¿Dónde se lo querés dar? ¿Ya sabés cuáles son los lugares? En el ombligo. En el ombligo también, Oscarito, que te felicito. Coronando, coronando. Coronando pesado. Clase reentregada. Todo reentregada. Viene, viene. Sí, va. Val milligrams. No, no. Gracias. 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 Y la ganadora, la ganadora, la ganadora. Bien, Oscarito, bien. Bien, Oscarito. La carita le meten a los premios, claro que sí. Aquí está tu premio. Cine de Acero, claro que sí. De parte del Cine de Acero, doña Carlita y Mil Córdoba de parte de Costa Azul. Felicidades. Son las ganadoras de acá. Eso. ¿Quieres mandar saludos a alguien, baby? Bueno, en primer lugar, muchas gracias a ustedes y a la bala que me pidió y a mi amiga presente ahí. A todos. Muchas gracias. Saludos a todos. Gracias, baby. Por allá, entonces. Muchísimas gracias. Por allá, baby. Gracias, gracias. Buenas, gente bonita. Resquipulas. Despacito. Se calmó. Buenas noches, bendiciones. Se calmó. Buenas noches, buenas noches. Nos vemos en España. Claro que sí. Entonces, Zaragoza. Nos vemos en Zaragoza. Nos vemos en Zaragoza. ¡Costa Azul! Zaragoza. Zaragoza. ¡Costa Azul! ¡Costa Azul! ¡Costa Azul! Música